Bienvenidos a una emisión más aquí en el canal de Moni Angelitos y hoy tenemos Tamazo. Hoy recibiremos la guía a los angelitos para el mes de diciembre. ¿Qué nos espera en el mes de diciembre? ¿Qué consejitos nos dan? ¿Cómo nos pueden ayudar los angelitos a que este mes sea maravilloso para todos? Así que no se diga más y vámonos a las predicciones de diciembre. Y bueno, pues este mes es un mes muy interesante porque acuérdense que para entender lo que nos está pasando solo tenemos que observar a la naturaleza porque la naturaleza fluye sabiamente. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa del año? Bueno, pues que sucede que los arbolitos ya están como naturaleza muerta, ya están sin hojitas, hace frío, los animales invernan algunos, preparan todo lo que necesitan para alimentarse y se protegen del frío e invernan. Entonces, se preparan y pues es un momento donde el clima es frío y es un momento donde se termina un año y nos preparamos para recibir un nuevo año. Entonces, terminamos un ciclo para comenzar otro. Entonces, es un poquito como de renacimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer este mes? Pues este mes es un mes para reflexionar todo lo que aprendimos, para agradecer, para perdonar y para soltar y ver con qué nos podemos alimentar para este tiempo de invernar. Y en este tiempo de invernar es un tiempo de estar con nosotros, de alimentarnos, ¿sí? Tanto a nivel emocional, espiritual y mentalmente, físicamente, para el nuevo ciclo, para prepararnos para un nuevo ciclo, para una nueva etapa. Entonces, en base a estas ideas, vamos a ver qué nos recomiendan los angelitos a nivel espiritual, emocional y mental. ¿De qué se va a tratar? Bueno, pues a nivel espiritual, dicen los angelitos que hay que estar conectados con el universo y con la madre tierra. Porque si yo estoy conectada con la fuerza de la creación del universo y la fuerza fértil de la madre tierra, entonces, todo lo que yo piense, lo que yo me imagine, lo que pueda visualizar, lo voy a hacer realidad, le voy a dar vida, lo voy a materializar. Entonces, en todas, en todas, en todas las costumbres antiguas, en varias religiones, era bailar y cantar. Cuando querían que lloviera, cuando querían que hubiera fertilidad en la tierra, cuando querían traer paz, etcétera, hacían rituales donde bailaban y cantaban. Y hasta la fecha, en muchos, en muchos, muchos dogmas, se sigue practicando. Entonces, los ángeles nos sugieren bailar y cantar este mes mucho para estar conectados con la fuerza del universo y la fuerza de la madre tierra. Entonces, si puedes meterte a clases de baile o si no, bailar en tu casa y ponerte a cantar en tu casa todos los días, por lo menos cinco minutitos, diez minutitos, sería sensacional. A nivel emocional, nos habla Shanti, que es el ángel de la paz, y nos dice, lo más difícil ya lo pasaste, te esperan caminos más fáciles de andar. Entonces, enfócate a los nuevos caminos y que todo va a ser más fácil. Y a nivel mental, aparece el ángel de la gratitud. Este angelito nos va a dar siempre señales en color azul y nos van a ayudar a darnos cuenta de todo lo que sí tenemos en vez de lo que nos falta, para que a través de esta energía de gratitud, seamos acreedores a más y más bendiciones. Entonces, es bien importante porque mucha gente en diciembre se pone melancólico, triste, porque ya no está un ser querido o porque extrañan ciertas cosas o a familiares, porque están lejos, porque están en otra ciudad, están en otro país, si no tienen el dinero suficiente o si no les pagan suficiente a Hinaldo, etcétera, etcétera. Ojo con eso, no pensamiento de carencia, pensamientos de gratitud, ¿ok? Para que atraigamos mayores bendiciones a nuestra vida. En la parte material, los ángeles dicen que van a surgir varias cosas muy interesantes a nivel general. Una, va a haber gente que va a atender mucho la depresión o hacer mal uso de su poder mental. No caigamos en eso, no caigamos en pensamientos negativos, caigamos en gratitud. Siempre nos vamos a dar cuenta que somos bendecidos y muy afortunados, que somos millonarios en muchas cosas. Otra, que puede haber mucha indecisión en relaciones amorosas o en cuestión de decisiones. Por lo tanto, no es un mes de toma de decisiones. Pero también dicen que puede haber mucha motivación, mucha alegría, porque se realizan nuevos proyectos. También es un mes de justicia, donde se terminan épocas karmáticas para aquellos que hayan decidido aprender y tomar lo bueno de cada experiencia y empiezan una etapa darmática. Es un mes de mucha abundancia material y donde se concretan negocios o empleos. También es un mes donde se pueden descubrir calumnias, mentiras o actos de corrupción. Puede ser que se revele a nivel mundial algo así o a nivel nacional, que salgan a la luz noticias de este tipo. No caigamos en alimentar el miedo. Si estar realistas, si observar, pero desde la gratitud. Y dicen los agritus que también hay que cuidar mucho las cosas materiales, tener cuidado cuando salgan, vayan al cajero o con sus cosas materiales, sus pertenencias, pues tomar precauciones. Que no caigamos en tristezas, ni en depresiones, ni en pensamientos así. Por eso es muy importante cuidar la alimentación, tanto espiritual, que nos alimenta a nivel espiritual, meditar, orar, bailar, cantar. Que nos alimenta de estar con nosotros, de sentir la presencia de nuestro ser espiritual, de nuestra sabiduría, que todos tenemos la sabiduría universal, contamos con ella. Y en base a eso, pues cuidar mucho en no caer en pensamientos tristes, porque también puede ser que recibamos muy buenas noticias. Noticias que nos despierten una nueva motivación, pero tenemos que abrir los canales energéticos para que eso se dé, con pensamientos de gratitud y pensamientos positivos. Por otro lado, los angelitos dicen que es un muy buen mes para iniciar cosas nuevas y los angelitos nos van a estar regalando limpieza y renovación. Nos van a ayudar a limpiarnos, entonces no hay que aferrarnos a nada ni a nadie, soltar, 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 liberar espacio para que puedan llegar cosas nuevas. Y en resumen, nos dicen que es un mes de concentrarse en lo que sí queremos y no en lo que no queremos. Estar muy concentraditos en lo nuestro, en nuestras causas. Nuestra causa de paz, nuestra causa de amor, nuestra causa de justicia, nuestra causa de abundancia, de salud. Debemos estar muy concentrados en eso. Y, bueno, puede haber buenas noticias a nivel mundial, nuevos descubrimientos, nuevos acuerdos, que se concretan cosas importantes en algunos lugares con temas de salud y temas políticos o financieros. Así que mantengamos los pensamientos positivos, porque es un muy buen mes. Pinta para algo muy positivo. Así que vamos a echarle ganas y prepararnos para invernar correctamente, estar bien alimentaditos, listos para recibir el 2020 y disfrutar lo que nos queda del 2019. Y yo, mientras tanto, lo lleno de bendiciones y deseo que esté teniendo un maravilloso instante y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!